Vale chicos, muy buenas Ahora, estaba teniendo problema de conexión, no sé por qué, pero bueno ¿Qué vamos a ver en este webinario? Pues vamos a hacer el scalping en este webinario, no, perdón En este directo vamos a hacer el scalping en directo, ¿vale? El webinario que hice Lo que quiero hacer, no sé si puedo hacerlo ¿Esto qué es? A ver, no Pues la verdad es que no sé cómo promocionarlo Creo que lo había promocionado, pero al cerrar se ha ido Vale chicos, vamos a esperar a que vaya entrando la gente, ¿vale? Vale, a ver, no entiendo por qué ¿Esto qué es? Vale Vale Efectos, mejorar Bueno, en fin Vale Vamos a ir, vamos a esperar, ¿vale? Que vaya entrando la gente Lo he dicho, vamos a hacer scalping Pues para principiantes ¿Esto qué significa? Pues exactamente la técnica El webinario En sí que vi el día 10 de... De enero En... Admirals, ¿vale? Y vamos a hacerlo aquí Pero vamos a esperar que entre la gente Y ahora le daremos caña, ¿vale? Recuerdo Voy a ver si puedo encontrar la forma De... Ponerlo A ver Mmm... ¿Dónde puede ser? No sé No sé dónde se pone ahí Chicos, está entrando poquita gente Y hasta que no entre más gente no voy a empezar Evidentemente Así que Tenemos que esperar un poco ¿Esto qué es? Mmm... Vale 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 Media hora Vale chicos, nada, ahora Sergio Vamos a esperar que entre la gente ¿Vale? Porque Hace falta que entre más personas Para verlo Vale, así está bien Vale, bueno Somos 17, vamos a empezar ¿Vale? Ahora mismo tengo El gráfico del Nasdaq Pero es irrelevante Vamos a explicar que es realmente el scalping ¿Vale? Hay que tener en cuenta Obviamente que a la hora de hacer scalping Tenemos que tener definido muy bien El tipo de inversor que somos ¿Vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque si nosotros somos inversores A corto plazo o largo plazo Indistintamente, da igual Lo que vamos a tener que tener en cuenta Es que es el marco temporal del scalping Si no entendemos exactamente lo que viene a ser esto Nos puede afectar Bastante ¿Vale? Si entendemos el scalping como algo que se resuelve en un minuto Es decir, yo ahora cojo aquí Y pongo una hora ¿No? Y pongo un minuto Aquí lo tenemos ¿Vale? Pues está mal Porque puede incluso tardar horas ¿Vale? En darse esa operativa Entonces, hola chicos Entonces, cuidado Luego, es por eso que al final Para realizar esta técnica Tenemos que estar concentrados ¿Vale? Exclusivamente en esta técnica Vamos a olvidar un poco El resto de operativas Vamos a pensar que estamos haciendo scalping Entonces, lo que vamos a buscar siempre Es rentabilizar en poco tiempo Por ejemplo, con un versus Contra un swing o lo que sea Los movimientos ¿Vale? Para que nos aporten y nos hagan ganar Pues más pips en menos tiempo ¿Vale? De las operaciones que solemos hacer Más largas Obviamente chicos Esto es la... Muchas gracias por la suscripción Esto es la introducción ¿Vale? Va a ser un poquito de introducción Y luego nos vamos a meter al lío Luego, es muy importante Que determinemos los factores Que pueden afectar de manera negativa Al scalping Tal y como lo plantearemos ¿Vale? Intentaremos solucionar esa problemática A tiempo antes de aplicarlo Porque si no ese problema Puede traducirse directamente en pérdidas Gracias Tony En pérdidas de capital Como decía Y esto obviamente Que nosotros perdamos capital Nos va a afectar de manera negativa A la hora de seguir ejecutando la maniobra Así que Si lo ejecutamos correctamente Es rentable Luego Debemos de tener en cuenta Que el scalping En el scalping No todas las operaciones Serán positivas Pero que precisamente Al ejecutar más operaciones Gracias Cristina Más operativas en un marco menor Al final lo que vamos a conseguir Es que nos va a dar la opción A poder hacer un balance positivo ¿Vale? Al final de la jornada Eso es muy importante Con esta estrategia Por supuesto Lo más importante Y de hecho Hay alguno que ya Si Tony De hecho Ya Alguno de la comunidad Lo probó Lo probó Porque esto fue el webinario Que hice en Admirals Y bien Lo más importante chicos La gestión del riesgo Siempre la gestión del riesgo Ya sé que estáis viendo La pantalla aquí Parada y tal Pero porque vamos a acabar Con la introducción Luego Ya que tenemos que tener claro Cuáles van a ser los factores ¿Vale? Como comentamos Tenemos que Que nos pueden afectar La operativa Ya sean factores técnicos O factores fundamentales Ya os puedo decir Que importan por igual Los dos ¿Vale? El técnico Y el fundamental Es el Nasdaq Pero lo que estamos haciendo Es scalping La técnica de scalping ¿Vale? Os voy a explicar La técnica de scalping Que hice En el webinario Con Admirals Es más Lo voy a poner Primero Vamos por la introducción Así que Vamos bien El que esté llegando ahora Está bien Vale Lo que os comentaba chicos Es que es igual de importante El análisis técnico Que el análisis fundamental ¿Vale? Al final están intrínsecamente Ligados Ondas de Elliot Perfecto Van bien también ¿Vale? Entonces lo que nosotros Tenemos que entender Es que Si por ejemplo Fijaos ¿No? El análisis técnico Nos lleva a un lado Y el análisis fundamental Nos lleva hacia el otro lado Lo que debemos ¿Vale? Lo que debemos de intentar Es solucionar esta problemática Lo que tenemos que hacer Es Hacer que poco a poco El análisis técnico Y el análisis fundamental Vayan en la misma Dirección ¿Vale? Es decir En la misma dirección Que los dos Vayan igual Porque si no Tendremos problemas Entonces Si tenemos una tendencia Alcista en 5 minutos No vamos a imponer Un scalping En tendencia bajista ¿De acuerdo? Es decir Si nosotros vemos Que la tendencia general Es alcista Por alguna razón No vamos a imponer Esta técnica En otro En otro escenario Ya que obviamente Puede dar lugar A errores ¿No? A errores propios Entonces Incluso un análisis técnico Impecable ¿Vale? Que esto es muy importante Que lo sepáis Un análisis técnico Impecable En contra A una tendencia general A una noticia Puede ser realmente Fatal Para la técnica Que vamos a ver A continuación Para realizar Una sesión de scalping Correctamente No sirve con ponerse Delante del ordenador Y realizarlo Debemos de tener siempre Un estudio previo ¿Vale chicos? Que activo queremos operar Como lo vamos a operar Y cuando lo vamos a operar Y de hecho Porque queremos operarlo ¿No? También es importante ¿Por qué? Bueno Porque al final Lo que queremos buscar Es Oye El oro multiplica por 10 Cada pip Pues yo quiero el oro Por esto ¿No? Por cualquier razón Da igual Entonces No es lo mismo Operar el oro Que un índice ¿Vale? Por ejemplo O que el forex Y si bien esta técnica Que os voy a explicar Pues es válida Para todos los activos Pues tendremos que actuar Evidentemente Con algunos detalles No Omar Estoy dando El webinario Que hice De Admiral Markets De scalping ¿Vale? Tengo aquí una pequeñita guía Para hacerlo Más o menos Parecido Si por ejemplo Queremos realizar Scalping En un índice Que será Por ejemplo El ejemplo que vamos a utilizar ¿Vale? En este caso Bueno Tenemos el Nasdaq Pues no va a ser lo mismo Que en el Porque por cierto Fijaos ¿No? Que en el oro Luego Por ejemplo El SP Aperturas Cierres Cosas a tener en cuenta Fundamental Semanal Ver si hay noticias Justo en ese momento Que puedan desfavorecer La operativa Debemos delimitar Previamente Todas las zonas De soporte y resistencia Y aquí no es necesario Coger marcos temporales Semanales ¿Vale? Ya que no nos van a servir Aunque nos puedan coincidir Realmente ¿A qué me refiero? Fijaos Ahora vamos a empezar A delimitarlo ¿Vale? Esto es el Nasdaq Y vamos a empezar A delimitar Lo primero de todo Lo primero que os dije Las zonas Empezamos ya Con la operativa real Lo que os comento Es que no hace falta Que pongáis un gráfico semanal Y empecéis a tirar líneas De delimitación Desde aquí Porque no nos va No... Sí, Omar Suelo utilizar FimoNazi ¿Vale? Hola, Toretto Yo llevo cuatro años Soy también scalper Y soy... Vale, perfecto Al petróleo ¿No? Entiendo Vale Yo, bueno Yo esta técnica Que os voy a contar hoy A mí me ha ido muy bien Os recomiendo que también Os unéis a la comunidad ¿Vale? Hay gente que ya lo ha probado Y de hecho Tenéis en Admirals Que es el broker Tenéis el webinario Que hice el día 10 con ellos ¿Vale? Chicos Seguimos Vamos a empezar a delimitar Y lo que os estaba comentando Es que no hace falta delimitar Si vamos a hacer scalping En un minuto Un marco semanal ¿Vale? Vamos a coger directamente Un marco horario Y vamos a empezar A trazar nuestros soportes Y nuestras resistencias Desde aquí ¿Vale? Por ejemplo ¿Qué no podemos encontrar? Por ejemplo Aquí podéis ver Que tenemos una Una resistencia Soporte bastante clara ¿Vale? Venga Seguimos Pero va bien Ahí Claro Claro Vale Perfecto Vamos a seguir Chicos Aquí podemos ver Que tenemos Otro punto importante ¿No? Bueno Aquí hay mucha confluencia De liquidez de zonas Fijaos donde viene Este soporte Luego En realidad Lo que vamos a ir Es de izquierda a derecha Vamos a mirar Lo que nos importa Es esto de aquí Ir delimitando las zonas Porque obviamente Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser un scalping De lo último ¿No? De lo último que está pasando No nos interesa Lo demás ¿Vale? Vamos a ir haciendo lo grande Vamos a ir Aumentando el tamaño Y vamos a ir buscando Las zonas que seguimos teniendo Por aquí Bueno Podéis ver que por ejemplo Este punto Tiene una resistencia clara Es donde está el Nasdaq Ahora mismo ¿Vale? Luego tenemos Otras zonas Como es por ejemplo Aquí tenemos Otro soporte resistencia ¿Vale? Por lo pronto La delimitación Chicos Está hecho Y está hecha Alguna vez Utiliza un fondeo Y vamos a seguir ¿Vale? Entonces Debemos ser conocedores Evidentemente De la herramienta De retroceso Y expansión De Fimonazi ¿Vale? Para calcular entradas Y bueno Y retiradas Y nuestras retiradas Para poder ejecutar Correctamente Nuestros stops Y los takes profits ¿Vale? Necesitaremos reconocer A la perfección Y luego lo explicaré Los tipos de indicadores técnicos Que vamos a utilizar Para hacer esto Como son El RSI de 14 periodos El estocástico El MAC La banda de Bollinger Y la configuración De cada una de ellas ¿Vale? Esto os lo explicaré Más adelante Antes de ver la estrategia La configuración es vital ¿Vale? Pero nosotros Excepto con la banda de Bollinger Lo podremos poner por defecto ¿Por qué la vamos A poner por defecto? Déjate de tonterías A ver Bueno Aquí normalmente Pues ya están las personas Que no entienden Lo que Lo que hacen Otras personas Y se dedican Simplemente A decir Que no vale ¿No? Entonces pues nada Bloqueado Ya está Para que la gente Que sí que quiere aprender Aprenda Al menos Mi técnica Bien Seguimos Lo que os quiero decir Aquí chicos Es que Un analista institucional O sea A lo de ¿Por qué vamos a utilizar Los indicadores Por defecto? Si un analista institucional O equipo de analistas No utiliza El análisis técnico Para ejecutar Para ejecutar sus operaciones Ya que ellos Tienen otros sistemas Como son por ejemplo CTAs y otros mecanismos Pero si quieren preparar Trampas para nosotros En el mercado A través de movimientos Sí que observan El comportamiento De los Según que indicadores ¿Por qué? Pues para saber exactamente Lo que va a hacer El inversor minorista El retail ¿No? Como somos nosotros Si vemos un RSI De 14 periodos En zonas de sobrecompra Ellos Evidentemente Fijaos Que lo tenemos aquí Ellos van a saber A la perfección Que ahí Van a vender Los retails Entonces Se pueden preparar Varias bull traps ¿Vale? Potentes De hecho Que nos pueden liquidar En un segundo ¿Cómo podemos evitar esto? Y podemos preverlo Bien Si no podemos luchar Contra un Microsoft Un Apple Google Pues podemos saber Cómo funcionan Y entonces ellos Siempre miran Los indicadores técnicos Más utilizados Por esa razón Es la que vamos a poner No importa lo que diga ¿No? Llevo 500 pines Te escucho Gracias Toretto Gracias Muchas gracias chicos Entonces Lo que necesitamos saber Evidentemente O sea Lo que van a saber ellos Es que el retail En su mayor parte Son gente sin experiencia ¿Vale? Y poco conocedora De este mundo Van a mirar Todos los indicadores Por defecto ¿Vale? Ahora Ahora os explicaré Los indicadores Chicos Seguir en el directo Y ahora Y ahora vamos ¿Vale? Que estoy Dándole introducción Un poquito Hemos delimitado Un poquito las zonas Estoy siguiendo Un poquito el guión Que utilice El webinario De Admirals Y ¿Vale? Y seguimos Luego Es muy Lo que os acabo de contar Chicos Es vital ¿Vale? Hay que conocer Este factor Entonces Con todo esto Parece que Lo que vamos a explicar En el directo Es difícil ¿Vale? Y sin los siguientes tips Pues a lo mejor Sí que es un poco complicado Pero de hecho Para eso Os lo cuento Porque ya lo he hecho Muchas veces Y como primera fase Está bien Entonces Quiero transmitiros Lo que sé Para que no falléis En algunas cosas Entonces Vamos a configurar Ya todo La operativa Y lo primero Que vamos a hacer Que ya lo hemos hecho Es la delimitación Del gráfico ¿Vale? Esto ya lo hemos hecho Bien Entonces Una vez Delimitadas Las zonas Chicos Es importante Que tengamos Que siempre marquéis Los mismos colores Y parecen tonterías Pero evidentemente Trabajar con la misma mecánica Si queremos aplicar Fibonacci También nos va a dar Incluso Un plus De 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 confirmación ¿No? Por ejemplo Podéis ver que aquí Fibo Y este soporte Encajan casi muy bien Esto es una buena zona De De Soporte Esto es otra buena zona Entonces Todas estas cosas Hay que tenerlas en cuenta Entonces Chicos Perdón Una vez conocedor De todo esto Tenemos que saber Las noticias que hayan En este momento Todo igual ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Aprender Cómo se utilizan Los indicadores Que utilizo yo Siempre ¿Qué tenemos? Vale Vamos a ver Tenemos El RSI ¿Vale? Y empezamos Ahora que aquí Sí Coger papel Coger 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 Boli RSI Es el que vamos a poner Y va a ser El RSI De 14 periodos ¿Vale? Fijaos Lo tenéis aquí Y lo vamos a hacer Con esta configuración ¿Qué hace El RSI? Pues Es una herramienta clave Para el análisis técnico ¿Vale? Va a evaluar La tendencia De los activos Para determinar Zonas de sobrecompra Y sobreventa Por debajo de 20 Pondremos atención A los cambios de dirección Igual que por encima de 80 ¿Vale? Aquí Evidentemente Aquí tenéis toda la configuración Podéis Podéis cogerla Bien Vamos a seguir Con el siguiente indicador Que tenemos Para explicar Es este ¿Por qué no sé? ¿Por qué no va? Ya empezamos con lo del otro día Tío Es que esto Siempre igual De verdad Vale No sé por qué No sé por qué no se pone No tengo absolutamente Nada abierto Esto sí Son los problemas De TradingView ¿No? ¿Alguien sabe por qué No se pone ¿Alguien sabe por qué No se pone esto? ¿Por qué No funciona? ¿Desconozco El motivo? En fin No lo sé Este sí que funciona Bueno Da igual Chicos Os lo digo Porque me lo sé Bastante bien ¿Vale? Entonces Lo que tenemos que hacer Con el estocástico Que es este de aquí Podemos observar dos medias ¿Verdad? Me dirá igual Que el RSI La sobrecompra y sobreventa Pero este da muchas más señales Con lo cual Tenemos que tener en cuenta Esas whipsaws O las malas señales ¿Vale? Cuando el estocástico Lateraliza por encima De una sobrecompra Una sobreventa Tiene más probabilidades De caer ¿A qué me refiero Con lateralizar? Me refiero A llegar a un punto Similar a este Y que planee un poco Ahora lo estamos viendo En una hora ¿Vale? Fijaos como Perdón El estocástico es el de arriba Estaba mirando el Mac Fijaos como planea Por encima Y puede lateralizar Luego es más probable Que caiga ¿Vale? Y puede hacer esto Bien Seguimos Bueno La configuración Os la voy a poner ¿Vale? Os la voy a poner aquí La configuración Que tenéis que poner En los periodos Tenéis que poner Veinte periodos Y abajo Dos ¿Vale? Es que si pudiera verlo Lo pondría Pero es que no sé por qué No Precisamente Esto da muchos problemas No sé por qué No es que no sé por qué No me deja Aquí tampoco Bueno aquí sí Pero bueno Creo que Creo que ha quedado claro esto Luego Chicos Perdón No 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 es lo que os estoy comentando ¿Vale? Del estocástico No me deja verlo No pongáis esto en los periodos Sí Vamos a ver chicos Si puedo Si puedo reiniciarlo ¿Vale? Vamos a cerrar Vamos a abrir Bueno Estamos en el SP Ahora mismo Vamos a poner el ejemplo Que estamos poniendo Que estaba diciendo Perdón por este Mini Mini lapsus Que hemos tenido aquí Vale A ver si ahora me deja ver el estocástico Vale Perfecto chicos Sí Muchas gracias Tenki Vale Aquí tenéis Los datos del estocástico De hecho estaba mirando yo abajo Porque estaba concentrado en lo otro Estos son los datos del estocástico Y es lo que os he comentado ¿Vale? Bien Seguimos Vamos a utilizar el Mac ¿Vale? Y sobre todo aquí podemos ver los cambios En los impulsos De los movimientos Gracias al histograma ¿Vale? Lo tenéis aquí El histograma son estas barritas que tenemos Además También Vamos a poder ver Cómo pierde y gana fuerza el movimiento Tiene dos medias también Dos medias móviles Que al cruzarse Pues suelen dar bastantes oportunidades ¿Vale? Cuando se refiere a convergencia y divergencia En el Mac Si lo ponéis Lo tenéis aquí Voy a tener que volver a refrescar la página Y cada vez que os enseñe Las indicaciones Porque si no No me va a dejar Parece que solo me deja poner uno Y no entiendo el motivo Pero no pasa nada Porque una vez lo conocemos Ya Ya está bien Cuando se refiere Se refiere a Convergencia y divergencia Al MacD Se refiere que las dos medias Se acercan y se alejan ¿Vale? Es decir Que convergen y divergen entre ellas Teniendo en cuenta Que cuando más alejadas entre ellas El impulso suele ser más potente ¿Vale? Y al contrario Esto lo voy a hacer Porque estoy en mitad de la aplicación Y luego chicos Para mí El indicador Más importante Vamos a quitar esto de aquí ahora El indicador más importante Para esto La banda de Bollinger ¿Vale? Vuelvo a hacer otra vez lo mismo Porque si no Estamos aquí Dándole vueltas Todo el día La banda de Bollinger Aquí la tenéis Chicos La banda de Bollinger La vamos a configurar doble ¿Vale? Y esta es la configuración inicial De la banda de Bollinger Básica Tenéis La de que viene por defecto Son longitud en 20 Aquí tienes que poner cierre 2 y 0 ¿Vale? Vale Y ¿Cuál es la siguiente configuración? ¿Qué vamos a hacer De la banda de Bollinger? Vamos a meter aquí Banda de Bollinger Le vamos a volver a dar Y vamos a poner Otra banda de Bollinger Si Vale A ver Vamos a poner los datos No me va a dejar evidentemente Pues porque No Lo he No lo he refrescado Vamos a ver si se ha quedado guardado De verdad Esto Creo que es un fallo De TradingView Y no puedo estar así Bueno Es que ni siquiera Es que no me deja ¿No? Pues tengo que poner la banda de Bollinger otra vez Vale Aquí la tenemos ¿Qué vamos a poner aquí? En la siguiente banda de Bollinger 50 Y aquí Vamos a poner 2 y medio ¿Vale? Lo que nos va a hacer esto Va a ser una amplitud De 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 las dos bandas ¿Vale? Entre las dos medias Creo que Es que no sé ¿Qué pasa aquí ahora? Que no me No me deja De verdad Vale Ahí está Vale Ahora mismo estáis viendo muchas Muchas líneas Y muchas historias ¿No? No, no es ningún Cristo No es ningún Cristo No te preocupes Sé que lo estáis viendo así Muy raro Con muchas cosas Pero es por las delimitaciones Y es por lo Por Bueno, en fin Por todo esto Parecen muchas líneas Pero es que las líneas de Bollinger son así No puedo hacer otra cosa ¿Vale? En fin Que tenemos esto Mucho más Eh Delimitado Ahora ¿En qué se basa la estrategia Que os voy a contar? Y por fin Después de toda la introducción Que os he metido Después de los fallos Que hemos Que Que os he Que os habéis comido Lo siento mucho por eso chicos Vamos a empezar con la estrategia Bien Estamos en una hora Pues nos vamos a ir A un minuto Obviamente Ahora se va a planar todo Todo se va a poner un poco raro Ya solo tenemos una línea Bien Ya estamos marcando aquí Una línea ¿En qué va a consistir La estrategia? Bien Nosotros Lo que tenemos que hacer Imaginaos ¿No? Tenemos que seguir el precio Perfecto Y vamos a ver Aquí abajo Que El tipo Que esta vela En concreto esta Porque es el ejemplo A ver si lo puedo hacer más grande Que esta vela de aquí Se salga De las dos Bandas De Bollinger Es decir De las dos Como aquí Esto Para mí Es una señal Casi ¿Vale? Por eso Voy a decir Casi Inequívoca Del cambio En un minuto De tendencia En un minuto ¿Vale? Que nadie diga No, es que un minuto No es un cambio de tendencia Ya lo sé Ya lo sé ¿Vale? Pero es la técnica Que os estoy explicando Entonces Cuando se salga Fuera de las dos Evidentemente Yo aquí entraría ¿Dónde colocaría Mi take profit? Bueno Pues lo colocaría En la primera media ¿Vale? En la primera media De la banda de Bollinger Aquí Perfecto Ahí la tenemos De hecho De hecho Fijaos Como nos lo hubiéramos Llevado antes Entonces Vuelve a salirse Vuelvo a entrar Aquí me la llevo La pongo aquí Evidentemente Ya me la he vuelto a llevar Hasta arriba del todo Arriba del todo ¿Cómo procedo? ¿Qué es lo que hago? Hago exactamente Lo mismo Me espero A que vuelva a salirse Por encima Y lo que hago Es lo siguiente ¿Vale? Entro aquí Y pongo La media De Bollinger La primera Aquí en este caso Pues la verdad Es que prácticamente No llegó Aquí ya cada uno Con sus stops Y con sus historias Que se haga la idea Pero ¿Por qué no hemos llegado A esta media de Bollinger? Ahora vais a entender La importancia De la delimitación Fijaos Lo que tenemos Aquí en medio Las apago un momento Para que lo veáis ¿Vale? Fijaos lo que tenemos Aquí en medio Recordad Que teníamos Un soporte ¿Vale? Y efectivamente Por eso la importancia De delimitar las zonas ¿Por qué? Pues porque nos hemos chocado Perdón Nos hemos chocado El soporte Y la media de Bollinger No nos ha dejado llegar O sea, no ha llegado el precio A la media de Bollinger ¿Vale? Correcto ¿Pero por qué? Pues por lo primero Que os he dicho Que tenemos que tener en cuenta Que hay un soporte Hemos delimitado las zonas Ojo, cuidado ¿Hubiéramos entrado? Bueno Personalmente En esta operativa Siendo un soporte Estando por encima del precio Yo No hubiera entrado ¿Vale? ¿Por qué? Por eso Por el soporte que tenemos Volvemos a poner otra vez Las bandas de Bollinger Y vamos a seguir ¿No? ¿En qué otros ejemplos Hubiéramos entrado? Bien Fijaos Fijaos Que poniendo esta segunda banda de Bollinger Y voy a dejar la primera O sea La doble configuración Sí, Gabriel Ahora, un segundito ¿Vale? Al final Preguntadme todo lo que queráis Al tener solo una configuración De la banda de Bollinger Sí que es cierto Que también da Algunas Algunas Señales buenas ¿No? Como aquí Como aquí Incluso también se salió Incluso como aquí Pero lo que nosotros vamos a hacer Al final con esto Lo que queremos buscar Es una doble confirmación De esto ¿Por qué? Porque fijaos Como En este punto Prácticamente Pues Se salió muy poquito Cuanto más fueras Te la ve la mejor Pero en realidad Siguió subiendo Y que sí Que aquí nos lo hubiéramos llevado Igualmente ¿No? Si hubiéramos aguantado Pero nos hace pasar Un mal tramo Pensad que esto es un minuto Aquí son las Son las 14.56 Y aquí son las 15.50 Es menos de una hora Y ya lo tendríamos Pero pues hubiéramos sufrido Y es lo que os comentaba ¿No? Que no necesariamente El scalping en un minuto Debe hacerse con Debe resolverse en un minuto Vale Dicho esto Pongo la segunda banda de Bollinger Con la segunda configuración Y vamos a hacer exactamente lo mismo Ir buscando Fijaos como esa mala señal Que nos dio En este punto Con la segunda confirmación Si Se puede utilizar ¿Vale? Lo que pasa que la gracia Es sacar la mayor rentabilidad En el menos tiempo posible Ya que la estrategia funciona ¿Vale? Entonces Correcto Cuanto más salga la vela Fuera mejor Luego tenemos una señal Que es la confirmación De las confirmaciones Para mí Y es un cambio de dirección No de tendencia De dirección Que es cuando una vela Yo le llamo la vela de Bollinger ¿Vale? Cada uno que le llame como quiera Se sale completamente De esa banda de Bollinger De la segunda configuración Cuando se sale totalmente Chicos El movimiento Ya sabéis cuál es Fijaos aquí la trampa ¿No? Fijaos aquí la trampa preparada Que de hecho se salió Fue hacia abajo Aquí La gente Hubiera puesto los stops Encima de estas dos velas Y el precio Rompe el stop Y automáticamente Cae Nos saca del mercado Y automáticamente El Nasdaq Se desploma ¿No? Esto evidentemente Pues suele pasar Así que Si vais a hacer esto Considerar Ya que estamos en un minuto Y los puntos Que hay de diferencia Son más cortos Considerad Que los stops Podéis ponerlos Yo normalmente Lo que siempre digo Es que lo pongáis Encima de la banda superior Máxima de Bollinger Es decir El stop Si que es cierto ¿Vale? Que por ejemplo Aquí no hubiera Nosotros no vamos a ver Esta parte de Bollinger Porque todavía no habría pasado Lo estamos viendo Sobre Bueno Estamos haciendo un backtesting Sin hacer backtesting ¿Vale? Pero siempre ponerlo un poquito Más por encima De aquí Depende ¿No? Cada uno con su gestión de riesgo Pero si esta es la vela Que me ha dejado La operativa Bueno Pues fijaos ¿No? Un 0, 15% 0, 20% Depende de vosotros Ahí yo ya no me puedo meter Chicos Porque ahí cada uno Es lo que Bueno Su gestión de riesgo ¿Vale? Simplemente os estoy contando La estrategia que utilizo Esta estrategia Evidentemente Pues no os la va a contar nadie Porque No se sabe Bueno Cada uno tiene su estrategia Ya está Vale Chicos Seguimos ¿No? Vamos a ver Fijaos Aquí Me podéis decir Oye Pero es que aquí Se ha salido La vela Las dos velas De hecho Por debajo de Bollinger Yo He hecho un largo Y mira donde ha acabado el precio Vale Tengo la respuesta para eso ¿Vale? La respuesta es que sí No lo hubiéramos llevado ¿No? Igualmente Pero fíjate De las 3, 51 A las 4 y 12 ¿No? 20 minutos Y ya el precio No lo hubiéramos llevado Pero el tema es ¿Hubieras entrado? Yo te diría que no No hubiera entrado ¿Por qué? ¿No? Pues fíjate Volvemos a tener el mismo problema Tenemos una resistencia En este caso Que es como lo que os estaba contando antes Tenemos una resistencia Donde el precio Evidentemente Pues puede hacer esa penetración Intrahoraria Y bueno Intraminuto En este caso Y luego recuperarlo Efectivamente El primer toque al soporte Fue automáticamente Rechazado ¿No? Luego lo volvió a comprobar Sí que lo rompió Pero lo recuperó Y así Y al final No lo rompió Entonces Tener precaución Con estas cosas Porque con los soportes Y resistencias Que estén cercanos Vais a poder hacer Malas entradas ¿Vale? Tanto como en una dirección Como en la otra dirección Vale Tenki Si cualquier cosa Entra a la comunidad ¿Vale? Y me lo cuentas Luego Sí Evidentemente Hay miles Miles de estrategias Miles de cosas Pero Bueno Esto es lo que utilizo yo Y Me funciona ¿Vale? Me funciona Vale Aquí seguimos Seguimos En nuestro camino No se sale De la segunda banda Aquí Una mala señal Una whip sound ¿No? Se sale De la primera banda Pero en realidad Tienes el link En la biografía De TikTok Directamente Al Al enlace ¿Vale? O sea Directamente al grupo Aquí tienes Esta vela Que dices Ostras Pero aquí Podría haber entrado No Fíjate Donde está la otra Está aquí arriba No vamos El espacio que ha dado Es increíble Es más Ni en el segundo Arreo Narcista Hemos podido Bautiberardi Es una estrategia No me molestan La verdad Que no Vale Telegram Ok Vamos a borrar Esto un poquito Vamos a borrar Vale Chicos De momento Ir diciéndome Os está gustando Estáis Entendiendo Lo que os estoy diciendo A ver si Me explico bien Me ir poniéndomelo Por ahí ¿Vale? Luego Seguimos Pues bueno Vamos a seguir Seguimos igual Vale Gracias chicos Seguimos 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 Con el precio Aquí ¿Qué ha pasado? Pues efectivamente Aquí tenemos algo muy interesante Estamos lejos del soporte Barra resistencia ¿Vale? Fijaos Os lo voy a poner en grande Estoy mirando Este tramo de aquí ¿Vale? Estamos lejos del soporte Barra resistencia Correcto Las velas Están fuera Están todas fuera Pues yo ¿Qué voy a hacer? Aunque entre aquí ¿Vale? Aunque entre en este punto Y luego siga cayendo ¿Vale? Vale Sube Perfecto Ya para empezar El stop No me lo va a tocar En este tramo Estamos lejos del soporte Aquí Si os habéis puesto break even Que os recomiendo O bien O cerrarlo con take profit O poner el break even Pues ya Bueno Es que esto ya es cosa vuestra ¿Vale? Sí Vale El tema de El tema del color de las bandas Es correcto No entiendo la pregunta Husam ¿Pero cómo pierde el dinero? No lo entiendo No lo entiendo Vale Pues efectivamente Yo aquí me meto Y fijaos Si no cerráis La cantidad Bueno Hasta ahora Y ahora Vamos en directo ¿No? Con Con el Nasdaq Con el USTien En un minuto Me hubierais dicho ¿Hubieras entrado aquí? Bueno Pues la respuesta Es probablemente no ¿Vale? Sí que es cierto Que se dan las condiciones Ahora Chicos Debéis de tener una cosa en cuenta ¿Vale? El tema de las bandas De Bollinger ¿Qué es lo que nos va a quitar Muchísimas malas señales? Ahora es donde me meto Los indicadores Que parece que están aquí De 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 Porque sí Pero no Factores que se deben De tener en cuenta Para hacer esto Fijaos Por ejemplo Me va a venir En este Aquí Que está clarísimo Debemos de tener El estocástico En sobreventa O sea Para que sea una señal Inequívoca La vela Fuera De Bollinger Perdón Es que estoy un poco así La vela Fuera de Bollinger El estocástico Totalmente En sobreventa Fijaos Como está También El El Mac ¿No? Que en realidad Lo estáis viendo Muy chiquitito Pero en realidad Lo que tiene es que ya El segundo impulso Bajista Y ahora Oslo Grande Es Irregular Bueno digamos Es esta zona ¿Vale? Ya está coloreando Distinto Ya está coloreando Perdiendo ese impulso ¿Y qué es lo que nos encontramos También con el RSI? Pues el RSI En este punto Nos encontrábamos Que estaba en esta zona Lo que os comenté Al principio Por debajo De esa zona ¿Vale? Con lo cual Pues Se juntan Las tres condiciones Y se juntan Las dos De las bandas De Bollinger Evidentemente Yo aquí Entro 100% Que entro Y bueno La sorpresa es que me la llevo ¿No? Pues esto es lo que tenéis Lo que debéis de tener en cuenta Ahora vamos a ver Si tenemos algún tipo De Oportunidad ¿Vale? Y mientras Si Hay algún tipo de oportunidad Pues Vamos a responder Las preguntas Que queráis Y todo lo que Tal Lo de los colores ¿A qué te refieres? Ah vale Lo de los colores Te refieres a Al histograma Del mac Entiendo A ver si me lo puedes confirmar Porque no sé Ahora mismo Lo que Lo que me dices Vale El histograma Del mac Correcto Vale El macd Vale Tiene un histograma Este histograma Son estas barras Que tenemos aquí Y se colorean De distinta forma Igual que cada una Tiene distintas alturas Bien Cuando nosotros Tenemos por ejemplo Un impulso Un impulso bajista Como es este caso La barra cada vez Empieza A caer más A ser más larga Y más baja Que la anterior ¿Vale? Esto es Es importante Vale Muchas gracias Trading Strategy Muchas veces Las barras Cuando Lo que decía Vale Que he leído el mensaje Y me he ido un poco Del hilo Suelen ser más bajas Que las anteriores Es decir Tiene más longitud El momento Que se pierde Ese impulso bajista Lo que nos dice El histograma Del macd Es que se está Perdiendo precisamente Ese impulso bajista Y que puede haber Un cambio Y fíjate Como ya Esta siguiente barra Es mucho más corta Y coloreada Diferente Efectivamente Es cuando empieza Luego a hacer Ese cambio Esto coincide Con lo que os estoy comentando ¿Vale? Este tramo de aquí Coincide con esto de aquí Y efectivamente El macd Nos adelanta Todo esto ¿Vale? Ahora Efectivamente Fijaos chicos Os lo iba a decir Porque teníamos Una divergencia bajista ¿Vale? Fijaos como teníamos Una divergencia bajista En un minuto Os lo comenté Antes también Del RSI Teníamos Una divergencia bajista Que se está cumpliendo ¿Entraríamos cerca de aquí? Bueno Tenemos un soporte Y tenemos A la banda Inferior de Bollinger La segunda Viendo El Acercándose Peligrosamente ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer nosotros Pues evidentemente Es esperar Estamos en un minuto Una mañana de trading Nos puede salir Bastante rentable Pero aún así Lo que vamos a hacer Va a ser Prestar atención A esto ¿Vale? De momento Pues nada Bajista total Así que Vamos a ver Si alguien tiene Alguna pregunta Mientras dejamos Esto Esto Lo siguiente Normalmente Lo que nos va a medir La banda de Bollinger Ya sabéis ¿No? Nos va a medir La volatilidad Entre otras cosas De banda superior A banda inferior Es decir Es decir Que nos sugiere Entre superior Y inferior Un rango Sugerido Del movimiento ¿Vale? Del precio Que además Nos permite Medir la volatilidad Del mismo ¿Vale? Cuanto más estrechas Menos volatilidad Y cuanto más anchas Son Más volatilidad Se nos presenta Así que Apuntar todo esto Bien Estamos sobre soporte Chicos Evidentemente Hemos llegado al soporte Es peligroso Entrar aquí Fijaos Cómo están Los indicadores Ahora Sí Sí que funciona En temporalidades Mayores Tenki Sí Fijaos Cómo ahora Evidentemente El soporte Del Nasdaq Que teníamos En un minuto Sin tocar Ni siquiera Sin tocar La banda Inferior De Bollinger Está ejerciendo Un rechazo Evidentemente Esto Pues debemos De tenerlo en cuenta Lo más probable Es que Podemos Ir a tocarla Pero que Se recupere Prontamente ¿Vale? Entonces Si saliera Por aquí La vela Evidentemente Vendríamos En los indicadores Para mí Sí Podría ser Una oportunidad Puede ser Pero según Esta estrategia No Y ahora Pues vamos a ver Lo que pasa ¿No? El estocástico Sí que da la confirmación El MAC Con su histograma También da la confirmación Por cierto El indicador MAC Las líneas que no son Del color Que indican Las líneas que no son Del color Te refieres A Las dos medias No sé si te refieres A las dos medias Que no sé Que línea Porque el MAC Tiene Las dos medias Móviles Y los dos histogramas ¿Vale? Las medias Son la velocidad Del movimiento ¿Vale? Efectivamente Chicos Mirad Como Lo está Rechazando ¿Vale? Y el MAC Ahora mismo Está entre impulso Fuerte Y entre impulso Las líneas que van juntas Ah Entiendo esto ¿No? Esto son las dos medias móviles Mira Os lo he enseñado aquí Vamos a poner A ver si me deja Bueno Ya no me deja Son las dos medias móviles ¿Vale? Una más lenta que la otra Correcto Sí, sí, sí Ya te entendí Vale Seguimos Chicos Buenas Siento la tardanza Hola Raúl Pues estamos casi ya Casi casi acabando Estamos casi acabando Pero bueno Luego Ya sabéis Os lo subiré a YouTube Como siempre Efectivamente aquí Que también puede darse Puede darse el rebote Estamos en soporte Evidentemente Pues es lo que estamos haciendo Rebotar Y con fuerza Pues vámonos hacia arriba Hasta que las dos Hasta que todos los indicadores Es de 20 Ahora no sé La configuración Que le tengo puesto Ahora te lo digo ¿Vale? Para decirte lo exacto Para no inventarme Cualquier cosa Ya te diré De que son las medias Luego si te ves En esa comunidad Te lo comento Porque estamos aquí pendientes Y si tengo que refrescar La página Para decirte Los datos del Mac Ya lo que nos faltaba ¿Vale? No me deja Fíjate Que no No me deja Bueno Lo que estábamos hablando Chicos Al final Pues bueno Hemos tenido aquí Un rebote Y nos hemos ido Efectivamente A la media ¿Vale? Son cuatro Cuatro confirmaciones Al final Y se suelen dar Por eso me he puesto En un minuto Porque son muchas confirmaciones Pero son seguras ¿Vale? Entonces efectivamente Nos estamos yendo hacia arriba Tenemos los tres indicadores De aquí Y tenemos La confirmación De las medias Nada chicos Aquí estamos ¿Vale? Intentando Sacar algo Tomás Todas En este webinar No vamos a ver Ningún activo ¿Vale? El siguiente directo Si que Si que analizamos Lo que queráis El siguiente directo Será Probablemente El viernes Entonces Ahí ya Si sirve la comunidad Ya podrás Ya podrás Preguntar lo que quieras ¿Vale? O si no Entra a la comunidad Ahí en Telegram Y también te lo puedo responder ¿Has abierto Alguna operación? No puedo No puedo Tenki ¿Vale? No Según que cosas Que no O sea Puedo deciros Tal, tal, tal Pero no se puede hablar Muy mucho Aquí en TikTok De estas cosas ¿Vale? Obviamente Por la comunidad Sí Evidentemente Esta estrategia Está súper Testada Y claro Que ha abierto muchas Bueno Algunas no Muchísimas Así que sí De hecho Si entras a la comunidad Te podrán decir Sobre Sobre esto ¿Vale? Ahí En fin No Todas las tardes No hago live Ahora Sí que estoy aumentando Otra vez un poquito El ritmo de los lives ¿Vale? Pero Ahora Bueno Vino Navidad Y todo esto Estuve súper liado Y Poco a poco Está muy bien Un 10 De director Enhorabuena No, no lo entiendo Vale chicos Seguimos aquí Mirando Un poquito Vamos ahí A ver Si no se da la operativa Esto puede tardar un poquito ¿Vale? Obviamente Ah Vale Muchas gracias Tenky Te lo agradezco Vale Hombre Jonathan ¿Qué tal? Entraste al directo Al final Un saludo Un saludo Vale Chicos Estamos en proceso ¿Vale? Estamos en proceso Tenemos que esperar Lo mismo Que llegue Aunque nosotros Veamos el rechazo Aquí Fijaos como estamos Creando un soporte ¿Vale? Perdón Una resistencia En este punto Bien Tenemos que tener cuidado Igual Si Nos rechaza La banda superior De Bollinger Pero hasta que no se haga La confirmación Nosotros no entraremos Que perdemos Entre comillas ¿No? Alguna oportunidad No hay problema Estamos en un minuto Le vamos a sacar más ¿Vale? Ahora Sería bueno entrar Pues ni sobre compra En RSI En plena tendencia alcista En el histograma Del MAC No hay nada Que nos diga que no Aunque nosotros lo intuyamos Pero no Luego El estocástico Acaba de llegar A sobre compra ¿Vale? Vamos a tener paciencia Así que Tranquilos Vamos a ver ¿Vale? Estoy leyendo chicos ¿Vale? Espero que os haya gustado Este directo Luego lo voy a subir A YouTube Os recomiendo Bueno No os recomiendo Si me seguís En YouTube En Twitter Todos estos sitios Pues os lo agradezco muchísimo En Twitter Subo muchísimo Contenido también Noticias En YouTube Todos los directos repetidos También los subo Y todos los vídeos Que voy haciendo Así que Si os interesa Si os perdéis algo Si os tenéis que ir Os recomiendo Que Eso sí Ahora sí que es una recomendación Que os suscribáis Porque Así no os perdéis ¿Vale? Nada chicos Vamos a finalizar el directo Más que nada Porque ¿Qué hora es? Son las Casi las 7 Esto va a empezar a ir Un poquito más lento ya Y Y bueno En el próximo directo Podemos hacer un live Directamente de esto Aquí está esta vela Porque no había Ninguna confirmación ¿Vale? Si en YouTube También puedes seguir Tips Bolsa Esto es en Nasta Gerardo Puedes seguir Tips Bolsa Y ahí tienes un montón De vídeos ¿Vale? Un montón de cosas Puedes echarle un ojo Así que Chicos Ahí está Esa vela martillo Dibujando Bueno Hasta que no cierren No será nada Pero ahí está ¿Vale? Dohip Ahora mismo Pues bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Esta sesión Ya os digo Ha sido un poco más rápido Que hice el webinario El día 10 ¿Vale? Un poquito más rápido Un puntito más de velocidad Ya sabéis Seguimos en la comunidad Estamos siempre hablando Y ya sabéis Dónde estamos Estamos en el SP Ahora mismo De hecho Vamos a echarle un vistazo Al SP Ahora Vamos a darle ahí Un poquito de caña Vamos a buscarlo SP500 Vamos ahí Vamos a ver que Esto es el último vídeo Que subí ¿Vale? Vamos a ver Cómo lo tenemos Por aquí ¿Vale? Pues bueno Este es el vídeo Que subí antes Ya podéis verlo ¿Vale? Estamos bien de momento Vale chicos Pues muchísimas gracias Por venir Al directo Espero que os haya gustado Os recomiendo Que la probéis Mucha gente En la comunidad Ya lo ha probado Ya sé Por ejemplo Roberto Ya la probó Está muy bien Está ganando bien Así que Esa es la intención Al final Que siempre tengo El aprendizaje ¿Vale? Y ganar algo Así que chicos Carlos No has llegado No hay problema ¿Vale? En YouTube Estará la repetición Así que Puedes seguir Tips bolsa En todas las redes Tips bolsa Twitter Bueno Tengo hasta Twitch ¿Vale? Pero el Twitch será Más adelante Pero en Twitch No es Twitch Es tips bolsa Es Twitch bolsa Por hacer un poquito La gracia Y nada chicos Esto ha sido todo Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Chao